y abusados a los conductores de moto, a los motociclistas, porque con estos nuevos cambios en la ley, bueno, pues ellos serían los, puedo decir, afectados, o más bien quienes son quienes tienen que prevenirse por su propia seguridad. El Cabildo de Puebla aprobó un dictamen para reformar el capítulo 10 del Código Reglamentario del municipio de Puebla, el Coremut. Esta modificación establece medidas como el uso de casco de manera obligatoria, no exceder el número de personas para las que hay disponibilidad en el asiento, que en general es máximo para dos personas. También deben considerar el riesgo que viajen menores de edad sobre las motocicletas.